Nosotros venimos tocando marchas, cuadrillas. Bueno señores, antes que todo, de parte de los organizadores, el señor Pedro Romero y Miguel Rojas, también para el señor Francisco Morales. Ellos los organizadores les agradecen a todos los que están presentes de haber asistido y que no sea la primera porque ellos están empezando muy fuerte. Así que siempre, siempre sean bienvenidos. Y esta es la tercera intervención de la cuadrilla guadalupano y tradición del señor Miguel Rojas. Así es que empezamos y dice así. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Saludos para Beto. 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 Saludos para Beto.